¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un poquito de Battlefield 3, una partida de asalto en cruce del Sena. Ahí veis que estaba jugando con Piñero, Mick y Kronik, Sergio, creo que se llama, no estoy muy segura. Y nada, pues una partida normalilla, ¿no? Estoy jugando con la M4-16 con mira de punto rojo y empuñadura. Para mí una de las armas más compensadas del juego, por decirlo de alguna manera, una de las que más me gusta usar. Sobre todo con estos dos accesorios que os he dicho. Aquí estaba buscando a Mick, que me decía, me estoy muriendo, me estoy muriendo, ¿y yo dónde estás? Y estaba en el medio de la carretera, yo pensé para mis adentros, ¿no? Me estoy muriendo, por lo tanto me escondo. No, Mick no, Mick se muere, por lo tanto se queda en el medio del camino. Es así. En fin, como os decía, una de las mejores armas bajo mi punto de vista, de las más compensadas, no tiene mucho retroceso, no se mueve mucho, no hace falta mucho cargador para matar enemigos, así que, bien. Y claro, en la clase es una... Está en la clase de asalto. Es cuando no te sale lo que quieres decir, vale. Está en la clase de asalto. Para mí, qué rico lanzagranadas, ¿eh? Un abrazo. Una de las clases más compensadas, tampoco es la palabra, ¿no? Pero bueno, con las que mejor se me da jugar, ¿no? Y con las que más puntos te sacas también, con el tema de dar botiquines, reanimar a compañeros caídos y todo este tema, para mí es una de las mejores clases. Cierto es que mapas en los que hay muchísimos vehículos, también puedes sacar muchos puntos con una clase de ingeniero, por ejemplo, ya destruyendo vehículos enemigos, como reparando los tuyos. Pero no sé, yo me siento muy cómoda usando esta clase. Yo así, haciendo una comparativa, ¿no? De lo que era Bad Company 2, por ejemplo, en consola, que era donde lo jugaba yo en Play, hay clases que se me quedan un poco justas, ¿no? Por ejemplo, la clase de Recon en Battlefield 3, a veces se me queda un poco escasa, ¿no? De esto que ves pasar un tanque a tu lado y dices, jolín, si tuviera los C4s como tenía en Bad Company 2, enseguida le pegas un C4 al tanque. En Battlefield 3, si vas de Recon, no te queda otra más que esconderte y esperar a que pase. O eso, o quedarte muy cerquita, muy cerquita, y esperar a avisar a algún compañero tuyo que se dé cuenta y salga con apoyo y C4s. No, pero vamos. No sé, yo sí, no sé si os acordáis... Cuidado, MIG, que te rajan. Bueno, MIG. No sé si os acordáis que en Bad Company 2 tenías C4s en varias clases, aquí solo los tienes en apoyo y quizás a mí sí me falta un poquito eso, ¿no? El decir que los vehículos solo se pueden destruir con ingeniero y con apoyo, pero claro, es que el que va de apoyo es como el que va a haber disfrazado de payaso, ¿no? O sea, es que es un camuflaje super vistoso a veces, ¿no? Entonces, como que llama mucho la atención. El de Recon siempre es así como un poco más camuflado, por decirlo de otra manera. También es cierto que en Bad Company los mapas eran bastante diferentes a estos, ¿no? Era todo así como muy verde. Yo he hecho mucho de menos ese tipo de mapas aquí en Battlefield 3. Valparaíso y... ¿Cómo se llamaba el otro? Ah, ma... No me acuerdo. Pero vamos, estilo Laguna Presa. Valparaíso, Laguna Presa, eran mapas que a mí me gustaban mucho, así muy verdes, muy... No sé, muy llamativos me gustaban mucho. Todo mucho más edificios por un lado, por el otro. Y así de zonas verdes, quitando la primera zona de metro, cuando juegas en Asalto, por ejemplo. No... No hay mucho. Y la verdad es que yo es algo que sí que he hecho de menos. Así mapas verdes, mapas muy... coloridos, vistosos. Pero bueno, es un juego. La verdad es que Bad Company 2, yo empecé a jugarlo bastante tarde. No lo compré nada más a yo y es algo de lo que me arrepiento muchísimo, no haberlo comprado antes ni haberlo disfrutado muchísimo más. Es un juego que me gusta mucho e incluso, a veces, hasta lo echo de menos, ¿no? Y... bueno. ¿Y por qué no os hablas ahora de Bad Company 2? El siguiente Battlefield... Eh... Battlefield o Barafa, como lo queráis llamar, parece ser que va a ser un Bad Company 3. Puke. Bueno. Yo estaba ahí dándole vueltas al tarro. Eh... Yo creo que está claro que Ale quiere ganar terreno a Cod en consola. Y el primer Battlefield que sacaron para consola, no sé si acordes, fue el Bad Company. No el 2, el Bad Company 1. El Bad Company normal. Entonces, ¿qué mejor forma de volver a intentarlo que con un Bad Company 3? Teniendo ya un motor gráfico como tienen, buenísimo, del Battlefield 3. Y un sistema que funcionó muy bien con Bad Company 2. Podría haber funcionado mucho mejor si le hubieran dado a lo mejor más bombo. No se le dio apenas importancia a ese juego, ¿no? Cuando lo sacaron estaba ahí, sí, pero no... No se le dio la publicidad que se le dio a Battlefield 3. Atención a este momento, yo sé que aquí hay uno de apoyo. Toma un godotis para ti. Muy rico, ¿eh? Gracias. Un saludo, amigo. Y eso. Que no se le dio la importancia que... O la publicidad que se le dio a Battlefield 3, por ejemplo. Yo creo que si le hubieran dado un poquito más de publicidad, pues hubiera sido un juego que hubiera llegado a mucha más gente. Entonces, me parece muy buena idea. Y me gusta, la verdad. Me llama la atención. Estoy contenta con el siguiente Battlefield, sea un Bad Company 3. Es, ya os digo, un juego, no sé, que me gusta mucho. Tengo muy buenos recuerdos con él. Y, no sé, me apetece, me apetece. Me apetece que... Volver a tener ese tipo de... De mapas... Abiertos. Más tan... Así verdes. Ojalá siga siendo igual que... Que en Bad Company 2. Esos mapas abiertos. Muy buenos para francotiradores. Esto que te pones en una colina y haces de francotirador, de verdad, ¿no? Espero eso. No tanto vehículo. A lo mejor también es algo que... Que a muchos... Me voy a incluir, ¿vale? Porque a mí también es verdad que los vehículos en ocasiones es un poco pesado, ¿no? En consola sí, porque te metes en partidas de 32 o de 64 jugadores. Y, bueno, obvio que en tu equipo pueden caer 6 o 7 ingenieros tranquilamente con tantos jugadores. Pero en consola, al ser solamente 12 por equipo, ya con dos ingenieros y en mapas en los que hay a lo mejor 4 y 5 vehículos por equipo, se hace un poco aburrido, ¿no? Entonces yo espero que en Bad Company sigan con esa misma temática de uno o dos vehículos como había en consola por equipo. El tema de los francotiradores a mí era algo que me encantaba. Las escopetas estaban un poco chetadillas, pero bueno. También era divertido, ¿no? Era... No sé, era un juego diferente a lo que se veía en consola en aquel momento. Era súper divertido. Incluso yo ahora lo tengo para PC también y en PC los francotiradores eso no ha pasado. Usarlos en PC es como... Es como llevar una escopeta de cerca. Es un tiro y es sí o sí. Eso de das un tiro, cambia la pistola... No sé, era algo... No sé, ese juego me trae a mí muy buenos recuerdos. Me gustaba muchísimo jugar a Bad Company 2. Aparte, ya lo hace muy bien con el tema de los DLCs. No son simplemente mapas y ya está. Os recordáis que en Bad Company le sacaron Vietnam. Quizás era un anticipo de lo que iba a ser Medal of Honor por hacer... En aquel momento, ¿no? Eran... Armas nuevas. Matabas de menos tiros. Quizás... Es... ¡Bleh! Otra vez. Quizás era ese. Un anticipo de lo que nos esperaba en... En Medal of Honor que en Medal of Honor para mí también en Medal of Honor fue un anticipo también de Bad Company 3, ¿no? Un... En el tema del menú y todo eso un poquito diferente. Y me apetece ver qué enfoque le van a dar al Bad Company 3. Me imagino que saldrá en 2013 porque ahora este año sacan otro Medal of Honor así que me imagino que será... Irán alternando así un año Medal of Honor y otro año un Battlefield. Y ya os digo esperemos que... Que nos siga gustando tanto como a mí me gustó por ejemplo Bad Company 2 y que sigan sacando tan buenos DLCs. Pues nada más chicos esto ha sido todo por hoy ahora os dejo con las chapitas que sé que os gustan y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!